Los ranqueles de Argentina. Yo voy aquí por mi izquierda a nuestros invitados de primera fila diciendo sí, muy buenos, muy buenos, pero cuántos antes acaben mejor. Cuanto antes se vaya mejor. Ponían una cara de susto terrible. Ya se fueron por fin. Ya se fueron. Ya he visto que no pasa nada, señora. No pasa nada. Por lo menos esta vez no. Los ranqueles de Argentina que esta noche estuvieron con nosotros. Ustedes se fijaron como nos fijamos todos nosotros, hombres, está allí. Buenas noches, Nadiuska. Buenas noches. Bonitos ojos, precioso cuerpo. Y algo así como cuarenta y tantas películas. ¿Cuántas películas hasta ahora? ¿Cuarenta y cuántas? No, no llego a cuarenta, no. Cuarenta y ocho, exactamente. Dicen las malas lenguas. Sí, más o menos. ¿Cuál es el secreto de Nadiuska para trabajar más que ninguna otra? Pues tampoco trabajo más que ninguna otra. En España hay muchas estrellas y muchas actrices buenas. Y pues nada, yo tengo la suerte de trabajar mucho, pero lo mío me cuesta. ¿Y cuánto es lo suyo? Pues yo no sé el secreto. Yo creo que el secreto está en estudiar mucho, en aprender mucho, en preocuparme de tener contratos. ¿Ha estudiado mucho, Nadiuska? Desde luego. ¿Y ha aprendido mucho? Yo creo que en los cuatro años y medio que llevo en el cine, sí. Nadiuska, con ojos bonitos, cuerpo precioso. ¿Cuántas películas tiene previstas a hacer para este año próximo 77? Bueno, realmente firmado no tengo nada. Tengo proyectos, proyectos internacionales para avanzar un poquito ya, porque ya hace falta. Y tengo muchos proyectos y muchos contratos si quiero firmar. Pero prefiero irme poco a poco y pensarlo bien lo que hago, porque de hoy en adelante... Porque ya es hora. Ya es hora, sí. Muchas gracias, Nadiuska. Gracias a ti. Bonitos ojos que presiden hoy esta noche de fiesta aquí con todos nosotros. A su lado está el hombre que hace estrellas, Damián Raval. Dicen que es él. Estaba hablando con los aplausos, Damián Raval ni se ha enterado. Estaba diciendo que a su lado está Damián Raval, el hombre que fabrica las estrellas. Damián Raval, ya lo saben ustedes. Ustedes jóvenes, fíjense en él que ese es el que tiene el secreto, al parecer. Yo creo que bien se merece un enorme aplauso. Todos se lo hemos dado en la distancia. Esta noche está aquí con nosotros el hombre que ha hecho que España gane otro título mundial.